¡Añón, chingos! Recientemente escuchamos que La Casa de Papel va a tener su versión coreana y generó muchas expectativas, o que Hotel de Luna, este drama que tiene como una de las protagonistas a la misma IU, va a tener su remake estadounidense. Pero ¿sabían que ya existen muchas series y películas occidentales que tienen una versión coreana y viceversa? O sea, dramas y películas coreanas que tienen su remake en el occidente. Y si les cuento, se van a sorprender por los títulos porque algunos son muy conocidos y seguramente van a querer ver cómo es la otra versión. Así que en este video les voy a contar esta lista como para que se entretengan y lo mejor es que muchas de ellas están en plataformas conocidas como Netflix, Amazon Prime y YouTube. Incidencial, te juro que es una cosa que no lo puedo soportar. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Una foto de la gente en la costa, en la tapa del diario. ¡Un novio para mi mujer! Esta genial película argentina que se lanzó en el año 2008 con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, que fue un hitazo en toda Latinoamérica, también tiene su versión coreana. El título es The Anne Boudungot, o sea, la traducción sería Todo sobre mi mujer, y se lanzó en el año 2012. Protagonizado por Im Su-jung e Lee Song-jun, el mismísimo actor que participó de Parasite, realmente le fue muy bien en Corea con más de 5 millones de espectadores. Voy a tratar de dar la menor cantidad de spoilers, pero básicamente se trata de un esposo que, después de 7 años de casados, intenta liberarse de su esposa de una manera bastante ingeniosa y políticamente incorrecta, sobre todo. Y creo que cada versión se adaptó muy bien a su cultura y es muy divertida. Mi chica descarada del año 2001, en coreano es Protagonizada por Jeon Ji-yeon, la protagonista femenina de Mi Amor de las Estrellas y Cha Tae-hyun, que seguramente lo habrán visto en muchos lugares. Es una comedia romántica que se basó en relatos anónimos que un joven colgaba en internet. Realmente fue un hit tremendo en Corea y también en toda Asia. Como para que se den una idea, se convirtió en una especie de Titanic en Asia. Y estos dos actores que, bueno, ahora los conocemos, son súper populares, un poco despegaron al escenario internacional a través de esta película. Se hicieron remakes en muchos países y a Estados Unidos llegó como My Sassy Girl en 2008 con Elisha Cuthbert y Jessie Bradford. El escenario central era el Central Park de Nueva York. Le fue bien, pero la verdad que sí, no fue, digamos, un éxito de taquilla como ocurrió la versión coreana. Después en el año 2017, en Corea, se hizo inclusive un drama, sí, basada en esta historia. Después, en 2017, se hizo un drama en Corea basado en esta historia, pero transcurría en la antigüedad, en la era Joseon. Old Boy, otro exitazo coreano que se estrenó en el año 2003, dirigido por el renombrado Park Chan-uk y protagonizado por Choi Min-shik, está inspirado en el manga de Garon Tsuchiya, que habla sobre una persona que es mantenida secuestrada durante 20 años y cuando es liberada, bueno, se obsesiona con saber quién fue el culpable de este cautiverio e intenta vengarse. Fue tan exitosa la película que tiene una segunda parte y además una serie. Diez años después, en 2013, se estrena la versión norteamericana de Old Boy, protagonizada por Josh Brolin y dirigida por Spike Lee. Había mucha expectativa por el exitazo que había tenido la versión coreana, pero la verdad que la gente se decepcionó porque decía que no había grandes diferencias creativas con la versión coreana. Good Doctor es un drama coreano que se estrena en el año 2013 y, como dice el nombre, transcurre en el mundo de la medicina, en donde un médico con rasgos autistas, pero también con una parte súper de genio en la memoria especialmente, intenta ganarse un lugarcito en este mundo súper competitivo de los médicos. Y allí también nace el amor. En Corea le fue bastante bien en los ratings en el canal KBS. Y en el año 2017 se estrena la versión norteamericana con Freddie Highmore, una coproducción entre ABC y Sony. La verdad que ha recibido bastantes buenas críticas a tal punto que ya va por la temporada 4. Poo Buesge o El mundo de los casados, la vida de los casados, un drama que en Corea fue uno de los más vistos en el año 2020, un tremendo éxito. Como se imaginarán, se trata del complicado mundo de los casados con infidelidades, engaños. La historia gira en torno de una doctora cuya vida aparentemente parecía estar todo así perfecto hasta que descubre la infidelidad de su esposo. Lo cierto es que este drama se basó en una serie británica producida por BBC, Doctor Foster, que se estrenó en el año 2015. Doctor Foster está en Netflix y hay rumores de que también va a estar la versión coreana en Netflix muy pronto. Da Poon Jong-sa o Less Than Evil, que es un drama policial que se estrenó por NBC en el año 2018. Se trata de la historia de un detective no tan capaz que intentaba atrapar igualmente a los malos y una psicópata asesina. Se trata de un remake de la serie inglesa Luther que se estrenó en el año 2010 y siguió hasta una quinta temporada que terminó en el año 2019. Esto fue bastante comentado este año, Milagro en la celda 7. Un éxito en Netflix que habla sobre un padre discapacitado que es separado de su hija y es acusado de un asesinato, la verdad que muy emotivo. Con sus diferencias tiene una versión coreana que se estrenó antes, en el año 2013. A GIFT FROM NUMBER SEVEN o un regalo del cuarto número 7 que fue protagonizada por Park Shin-ae. La verdad que en Corea tuvo muchísimo éxito a tal punto que se hicieron remakes en India, Filipinas e Indonesia. ¿Qué versión vieron ustedes? Y si es que vieron ambas, a ver, ¿qué les pareció? Ah, y seguramente a esta producción hollywoodense la habrán escuchado. La casa en el lago, protagonizada por Sandra Bullock y Kenny Reeves. Estrenada en el año 2006, trata sobre una doctora solitaria y un arquitecto que se van enamorando escribiéndose cartas. Bueno, hubo una versión coreana antes, en el año 2010, que se llama Ilmare Sewore, en donde vemos a Lee Jung-jae y a una Jeon Ji-yeon muy jovencita. Sigue la actriz, nuevamente volvemos a Mi amor de las estrellas porque bueno, con este drama se hizo famosa mundialmente, ¿no? Ahora, ¿sabían que Voice Over Flowers, sí, que seguramente lo vieron, es una adaptación del manga japonés Hanayori Dango? Y de hecho, la primera adaptación al drama no se hizo en Corea, sino en Taiwán, luego en Japón y el tercero fue en Corea. Claro, el remake coreano fue el más popular. Y no digo porque soy coreano, sino que dicen los números. ¿O sabían que Moon Lovers, este drama protagonizado por IU, es un remake de un drama chino? Y sabían, y seguimos con esto de los sabían, que Rich Man, el protagonizado por Suo Dexo, en realidad es un remake de un drama japonés? Designated Survivor. Es una serie estadounidense que trata sobre un político de bajo rango que por una explosión y por estas cosas de la vida, de pronto tiene que ocupar el cargo de presidente. Tiene su versión coreana con el nombre Designated Survivor 60. Y lo curioso es que ambas versiones están en Netflix, así que pueden ver las dos versiones y comparar. Y hay muchos títulos más, como por ejemplo las series norteamericanas The Good Wife, Criminal Minds o Suits, también tienen su versión coreana. Bueno, cuéntenme ustedes, a ver si vieron alguna de estas versiones, si pudieron compararlas, y coméntenme a ver su opinión, y si todavía no han visto, a ver qué es lo que les sienta más. No se olviden de dejar un like y suscríbanse al canal para conocer todo sobre Corea. Muchas gracias por estar del otro lado, cuídense mucho, como les digo, y nos vemos en la próxima. ¡Hajimando!